¡Fuerte los aplausos! ¡Estigámonos con un fuerte aplauso! ¡Vamos a animar con las palmas para que Dios pueda caer más bonito! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Aplausos! ¡Estamos de fiesta! ¡Síganos conmigo! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Cante! ¡Bravo! ¡Fuertes los aplausos! ¡Les llegamos a estos niños del segundo grano Grupo A con fuertes y merecidos aplausos! ¡Muchas felicidades, chicos! ¡Muchas felicidades, chicos! ¡Muchas felicidades, chicos! ¡A cargo de las profesoras Laura Lidia Sandoval Rivera e Insana López Mendoza! ¡Fuertes los aplausos! 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 ¡Venga! ¡Fuertes los aplausos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 del segundo grado grupo A y B con esta danza de los diablos muchas felicidades